Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión, por favor mi fe desorientada se olvidó, despertando mi corazón. Dentro de mí misma he perdido, ciega de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinera, que grita su dolor y tu traición. Yo, por qué me enseñaron a amar, si es volcán sin sentido, tus sueños al mar. Y el amor es un viejo enemigo, me enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué, sí, por qué me enseñaron a amar, si es volcán a amarte, mataba mi amor. Urla atroz de dar todo por nada, y al fin de un adiós despertar, llorando. Dónde estaba Dios cuando te fuiste, dónde estaba el sol que no te vio. Y es que un hombre no entiende, en verdad, que un hada todo mandó su amor. ¿Quién les haces en otros destinos, quién les cruce así tanta ilusión? Hoy una canción desesperada, me grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar, si es volcán sin sentido, tus sueños al mar. Y el amor es un viejo enemigo, que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué, sí, por qué me enseñaron a amar, si es volcán sin sentido, tus sueños al mar. Un latroz de dar todo por nada, y al fin de un adiós despertar, llorando. Soy una canción desesperada, que grita su dolor y tu traición. Muchos abrazos, Mariel, muchas gracias.